Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el giro, cobraré tus dedos, mi luna y las estrellas que has creado, que es el nombre para que te acuerdes de él. El ser humano, para darle poder, Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste mando sobre las sobras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Años de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra.